ya chay no es únicamente una universidad es la ciudad del conocimiento incluye un centro infantil una escuela del milenio un instituto técnico un infocentro y múltiples obras que cambiaron la vida de nuestra gente se encuentra ubicada en el cantón un cuqui provincia de invagura y fue creada en marzo el 2014 durante el gobierno de la revolución ciudadana en el año 2017 en el gobierno de moreno y lazo dejan sin el presupuesto programado a este proyecto aduciendo que es un elefante blanco su inoperancia e incompetencia los llevó a escudarse en un guión mediocre simplista y mercantilista de la educación países que invierten en educación e investigación tienen presentes y futuros extraordinarios esto es algo que no le interesa al neoliberalismo del siglo 21 ya chay no le costó al país mil millones de dólares esto es falso de falsedad absoluta el presupuesto para la primera fase del parque tecnológico ya chay fue de 1.043 millones de dólares a ejecutarse en 10 años incluía 680 hectáreas urbanizadas 14 institutos públicos de investigación con 280 mil personas asentadas de ese presupuesto se comprometió 264 millones y se ejecutaron menos de 200 millones de dólares ya chay tiene 13 laboratorios con los mejores equipos del país es la única universidad con investigación científica desde el pregrado los logros son innegables estudiantes becados en las mejores universidades del mundo sin que le cueste un centavo al estado dos años consecutivos encabezan el nature index 899 publicaciones en scopus premios en ciencia y tecnología como bancada unes defenderemos el sueño de miles de jóvenes ecuatorianos que merecen contar con educación de excelencia de libre acceso y de calidad para seguir convirtiéndose en profesionales de primer nivel y reconocidos por toda la comunidad científica ya chay ya es patrimonio nacional e internacional